I don't care, I love it, I don't care Un gusto que esté nuevamente acompañándonos en la cápsula de Pamarazzi en el inicio de una nueva semana Aquí le traigo la información y como todos los lunes la información de este día es de famosos nacionales Esos famosos salvadoreños que usted tanto busca en las redes sociales Aquí le traemos que han hecho en los últimos días, comenzamos Iniciamos con la guapísima Luciana Sandoval que se atrevió a ponerse una minifalda y compartió la sesión de fotos que tuvo Obviamente sus fans no pasaron por alto la belleza de la presentadora El atleta de voleibol de playa David Vargas mejor conocido como Pepe Recibió muchos comentarios tras subir una fotografía de su hijo mayor A quien varias mujeres compararon con él, le llamaron su heredero y le dijeron que estaba bastante guapo El afamado maquillista Luis Vega causó sensación al hacerse un cambio de look Resulta que dejó su color natural para atreverse con un rubio casi platinado Que muchos de sus seguidores aprobaron sin dudarlo La guapa modelo Andrea Mariona nos sorprende cada día con sus fotografías especialmente si son en la playa Donde sus curvas de infarto son las protagonistas Ella compartió esta imagen con el atardecer de fondo donde su silueta encajaba perfecta con el paisaje Quien está bastante ocupado en estos días es Balta Verdugo Quien está a punto de celebrar su matrimonio Recientemente compartió fotos de la iglesia donde se congrega Y también fotos de la tarjeta de bodas que será este próximo sábado 28 Y para finalizar, un abuso en el photoshop Resulta que Yulisa Ventura no le fue nada bien al retocar su foto en Instagram Ya que no se fijó que abusó de los retoques y la dejaría sin ombligo, imagínense Y es que si usted ve bien la foto, Yulisa carece del ombligo en ella Por lo que asumimos que se le fue la mano con el photoshop Bueno pobrecita de Yulisa Ventura, la verdad de que no se fijó cuando subió esa fotografía con ese pequeño error Hasta acá con los espectáculos yo me despido No sin antes invitarle a todos los hombres a que visiten siempre las barberías de rufias Porque tienen 4 sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y también Multiplaza Visítelos, ahí les van a hacer un corte de cabello o de barba de esos lineales O sea, un cambio de look para que empiece bien en las próximas vacaciones de agosto Hasta acá con los espectáculos y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!